Posteriormente aparecieron tres cadáveres enterrados bajo la nieve, uno de ellos, el de Igor Dyatlov, líder del grupo y quien misteriosamente se encontraba con una rama en mano y la otra empuñada a manera de defensa. Además, estos tres cadáveres mantenían una posición rígida, como si hubiesen caído fulminados. Ante los primeros cinco cuerpos encontrados, las autoridades correspondientes determinaron que los jóvenes habían fallecido de hipotermia, veredicto al que familiares y amigos no podían dar crédito, pues todos los excursionistas tenían la suficiente experiencia como para no protegerse de las bajas temperaturas. Inmediatamente se comenzó a generar la hipótesis de que habían sido arrastrados por una avalancha de nieve, hipótesis que fue descartada debido a que al momento de montar su campamento, los alpinistas clavaron una cruz en la nieve, misma que al tiempo en que las autoridades detectaron el destrozado campamento, fue encontrada en la misma posición. Pero fue hasta dos meses más tarde, cuando dieron con los cuatro cuerpos restantes, los cadáveres fueron encontrados junto a un barranco y bajo cuatro metros de nieve, esto debido a las últimas nevadas, pero sus extrañas condiciones le dieron un escabroso giro a la investigación, pues a uno de ellos le faltaba la piel en la cara y los ojos sin señales de haber sido arrancados, además de presentar fuertes daños en el cráneo. Otro de ellos fue encontrado sin lengua ni la musculatura inferior de la cara, dando así el aspecto de una operación quirúrgica, pero también presentaba brutales fracturas en el tórax, aunque curiosamente no tenía heridas externas. Lo misterioso es que los cuatro cuerpos encontrados en el mes de mayo de 1959 presentaban arrugas de vejez, falta de dientes y pelo grisáceo pese a sus cortas edades, esto es atribuido a los altos niveles de radiación recibidos, aunque las autoridades jamás encontraron indicios o la fuente contaminante en la zona. La segunda hipótesis hablaba de que la tribu Mansi los había atacado, pero esta hipótesis también fue refutada, ya que las huellas encontradas en el lugar de los hechos pertenecían únicamente a los nueve alpinistas, además de que los aldeanos denominaban al lugar como maldito, motivo por el que jamás se hubieran acercado. Poco tiempo después, integrantes del otro campamento, asentado a 50 kilómetros al sur del de Dyatlov, aseguraron que en la noche del 2 de febrero del año de 1959, tres extrañas esferas de color anaranjado sobrevolaban el campamento atacado. Es ahí cuando surge la hipótesis de un posible ataque alienígena en contra de los alpinistas, e incluso Lev Ivanov, uno de los militares que iniciaron el trabajo de rescate, apoyó dicha teoría hasta el último día de su vida. La investigación cesó en mayo de 1959 debido a la falta de pruebas contra algún grupo criminal, y el veredicto fue que los jóvenes murieron a causa de una desconocida e irresistible fuerza. Pero esos no son los únicos misterios que el caso encierra, ya que el expediente quedó como un archivo secreto, pero no menos misterioso, el hecho de que supuestamente, al poco tiempo de que los alpinistas fueron sepultados por sus familiares, los cadáveres fueron exhumados por el ejército para supuestamente, después ser sepultados todos juntos y en un cementerio de acceso privado. Debido a tantas incógnitas y misterios sin resolver, Yuri Yudim, el compañero que inicialmente formaba parte del grupo de alpinistas y único sobreviviente, declaró que si él pudiera hacerle una pregunta a Dios sería, ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? Para Extra Normal, Adam Bela Saenz.